¿Cómo está? Lo hará bien. Hoy quiero dar las gracias a ti. A ti y a ti. Yo soy una telefonista, una chica del cambio, una trabajadora que luchó y que lucha por sus derechos y que hoy, gracias a la República, todos nuestros esfuerzos están recibiendo sus frutos. La gente está de posión armada. Pero mira cómo ocurre. ¿Sabes por qué? Porque hoy, hombres y mujeres pueden decidir entre todos quién va a gobernar. Porque hoy, la mujer puede acceder a una educación igualitaria, dejando de ser una ciudadana de segunda. Porque hoy, las mujeres pueden acceder al mercado laboral, dejar las labores del hogar y ponerse a trabajar, sin culpas, porque hemos aprobado una ley de divorcio que permite que hombres y mujeres vivan el amor y el desamor con libertad. Pero todavía nos quedan muchos derechos que conquistar. Y si logramos conseguirlo en la capital, podremos conseguir todo lo demás. Pero tenemos que seguir luchando. Porque está claro que es la única manera de conseguir lo más importante, nuestra libertad. Lo ha ganado. Yo no puedo creer. Carleta puede ser el tante de mi madre.